Y no te vayas a salir del cascarón Tú has ganado mucho con portarte bien De una mujer con principio y con valor De justo que ahora vayas ya a perder Y cualquiera en la vida tiene un tropezón Y de los errores ya aprendes también Y esto no lo garantizo como error Donde tú me amaste y yo te amé también De los de tu puesto, hay los de tu puesto Hay muchos que llegan ofreciendo el cielo Prometiéndote a hacerte feliz Te quedo sin niña, y si una mujer Y te enseñe cosas del amor Para que otro llegue, hay que hacer mentiras Pase, ay montería Y porque yo soy un gavilán Yo también he hecho de las mías Y porque yo soy un gavilán Yo también he hecho de las mías Ojo te van a gozar Después está y arrepentía Ojo te van a gozar Después está y arrepentía Que los de tu puesto, hay los de tu puesto No te desperdicies por ahí Y porque yo soy un gavilán Yo también he hecho de las mías Ojo te van a gozar Después está y arrepentía Que, 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 que Como dice muchacha ¡Despierta América! ¡Despierta América! ¡Voy por ti! ¡Despierta América! ¡Despierta América! ¡Despierta América! ¡Vamos, mis muchachos! ¡Y ojo! Vuelvo y digo, vuelvo y digo Si me estás escuchando Te quiero, te quiero Pero no te prefiero ¡Dicen! ¡Apa! 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 ¡A ver! ¡Sincronización Apple, muchachos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Alzana, pelote! ¡Un, dos! ¡Ay! Y porque yo soy un gavilán, yo también he hecho de las mías Ojos te van a gozar, después estaré arrepentida Ojos te van a gozar, después estaré arrepentida Uno a veces se cree más inteligente que las mujeres Y dice, me la voy a gozar Vamos a ver que ella también dice, me lo voy a gozar Y está uno convencido que uno es el chacho y uno se la gozó Déjenla ver A uno se lo gozan y se lo regozan también Y está uno convencido Ojos te van a gozar, después estaré arrepentida Ya, ya Oye, Juquita, cobrino Vámonos, hola Vamos, lleno, chau Sáquenlo, casta, como el hielo Dice ¡Vámonos, chau! ¡Vámonos, chau! ¡Vámonos, chau! ¡Vámonos, chau! Ojo, chau El que me gusta a mí. 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 El que me gusta a mí.